Vamos ahora sí a la Palabra de Dios, vamos a abrir nuestras Biblias, Aleluya, vamos a hablar la Palabra de Dios, el pan vivo que descendió del cielo, Amén, la Palabra viva que descendió del cielo, Aleluya. Abra su Biblia en San Lucas capítulo 11 versículo 14, en la cadena Radiovisión hoy día viernes 6 de septiembre de este año 2024 transmitiendo el programa La Voz de Salvación directamente desde el púlpito de la Iglesia Pentecostal la cosecha de aquí de Cajamarca, aquí en Pariamarca Baja, en esta patria peruana, Amén. San Lucas capítulo 11 versículo 14 lleva por subtítulo una casa dividida contra sí misma, Amén. Busque, busquen por ahí los hermanos, ayude a buscar a nuestros visitantes, usted que ha traído su Biblia, abra su Biblia, Amén. La Biblia es la Palabra de Dios y la Palabra de Dios es verdad, Amén. La suma de tu Palabra es verdad, dice el Señor. Gloria a Jesús. ¿Ya encontraron, sí? Ya vamos a leer la Palabra de Dios como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Palabra de Dios así. Una casa dividida contra sí misma. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo, Amén. Levante todos sus manos, cierra sus ojos, oremos un momento a Dios, oremos. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor Jesús, aleluya, Padre Santo. Bendito Dios y Padre Celestial, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Señor, mi Dios, gracias, Dios mío, gracias. Gracias, Señor, mi Dios, ayúdame, Señor, a hablar en esta mañana. Tu palabra, Dios mío, ora por todos los oyentes del programa La Voz de Salvación, Dios Santo. Confirma Tu palabra, Señor, en esta mañana. Ten misericordia, Padre, la gloria para Ti, Señor. Gloria, 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 gloria a Dios. Que Tu palabra, Señor, no regrese vacía, sino que harás conforme a Tu voluntad, mi Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén. Tomen asiento, siéntese. Siéntese todo lo que están aquí en la Casa de Dios. Iglesia, Pentecostal, la cosecha. Amén. Y escuche la palabra de Dios, ya no se duerma, no se distraiga. Escuche algo de la palabra de Dios. La palabra de Dios es muchísima. Amén. Pero la Biblia dice que lo que nosotros entendamos, eso hay que obedecerlo. Amén. Una mujer le dijo al Señor Jesucristo, aleluya, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y al Señor Jesús le dice a la mujer, ante bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Gloria a Jesús. El Señor Jesús nos ha traído acá, o usted oyente está escuchando la radio, porque Dios lo ha permitido para que usted conozca la verdad. Amén. Hay mucha gente que no conoce de Dios. Nunca nadie les habló de Dios. Pero en este día Dios tiene un propósito con cada uno. Amén. El Señor Jesús le dice a la gente, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Hay mucha gente que cree en Dios, pero cree a su manera. Gloria a Jesús. Jesús cree como ellos creen, como ellos piensan, porque mucha gente le ha dado interpretación a la palabra de Dios. Y mucha gente está engañada por esas personas que interpretan la palabra de Dios. Y enseñan cosas sin fundamento, cosas que no están en la Biblia. Gloria a Jesús que vive. Gloria a Jesús. Jesucristo nos dice a nosotros que el fundamento de Dios es firme, es inconmovible. Cielos y tierra pasará, pero la palabra de Dios nunca pasa. Sigue siendo la misma del principio. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios habló desde el principio, esa palabra se sigue manteniendo. Y se mantendrá mientras haya la humanidad en la tierra, esa palabra seguirá. Y esa palabra no va a cambiar. El mandamiento de Dios es el mismo. El mandamiento de Dios, oye Israel, Jehová tu Dios, uno es, sigue siendo el mismo ahora también. Gloria a Jesús. Jesús, en el libro de Euteronomio, escribió Moisés en el capítulo 6, en el versículo 4, le dice al pueblo. Hoy Israel, Jehová tu Dios, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Y ese mandamiento persiste hoy o no? ¿Sigue siendo el mismo mandamiento o no? Dios pide que le amemos igual o no? Dios sigue pidiendo que le amemos igual. Que le amemos con toda la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas. Pero el hombre piensa, erróneamente piensa que Dios ha cambiado. El Señor Jesús dice en el libro de Malaquías, porque yo, Jehová, no cambio. Ese mismo Dios que usted lee la Biblia, desde el libro de Génesis, hasta el libro de Apocalipsis, es el mismo Dios, Él no cambia. Él sigue siendo el mismo Dios de amor, de misericordia, el Dios compasivo. El Dios de vivos y no de muertos. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya, la Biblia no es un libro cualquiera. Hay mucha gente que toma la Biblia como si fuera cualquier otro libro. Aleluya. Y la Biblia no es un libro cualquiera, sino la Biblia, ¿qué cosa es? La palabra de Dios. Cuando usted abre la Biblia, es como si Dios mismo le estuviera hablando. Gloria a Jesús. El Señor Jesús dijo, mi testimonio es válido. ¿Por qué? Porque el testimonio de Jesús, ¿cuál es? La palabra que escuchó del Padre, esa palabra la trajo al mundo. Gloria a Jesús que vive. La palabra de Dios es el pan vivo que descendió del cielo. Esta palabra vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él la dio a conocer al mundo. Por eso que la palabra de Dios siempre es una buena noticia para la gente. La palabra de Dios es la buena nueva de salvación. Gloria a Jesús que vive. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Recibe esta palabra en este día con mansedumbre. Recibe esta palabra con gozo. Recibe esta palabra, aleluya, sin ira, sin contienda. Porque el apóstol Pablo dijo que a la verdad algunos predican por contienda. Algo otro van a predicar por vanagloria, mas yo a la verdad predico por amor a Cristo. Gloria a Jesús que vive. La palabra de Dios no se utiliza para contender. Ni para vanagloriarse que sabemos. Porque a la verdad nosotros no sabemos nada. Gloria a Jesús el que cree que sabe algo, no sabe nada. Y Santiago en el capítulo 3 dice que no nos hagamos muchos maestros. Porque hay gente, predicadores que cogen una Biblia y ya se creen maestros. Gloria a Jesús. Se creen maestros y se creen, aleluya, con autoridad de condenar al resto. Amén. Porque piensan que la palabra es como ellos la entienden. Mi pensamiento no son vuestros pensamientos, dijo Jehová. Mi pensamiento es más alto. Porque ustedes están en la tierra y yo estoy en los cielos, dijo el Señor. Amén. Amén. La palabra de Dios no es para eso. La palabra de Dios es para instruirnos nosotros mismos. Amén. Y si nosotros nos instruimos y si nosotros obedecemos esta palabra, los que nos oyen también van a obedecer la palabra de Dios. ¡Gloria a Jesús! Así es, hermano y amigo. Si hay oyente de la radio, usted predica la palabra de Dios. El Señor Jesús dice, si nosotros obedecemos la palabra de Dios, los que nos oyen también van a obedecer la palabra de Dios. Amén. Y esta palabra, una vez más, le reitero, no se utiliza para contender, ni para vanagloriarse, ni para hacernos maestros. Dar la verdad al mundo. Decirle la verdad solamente, nada más que la verdad. ¡Gloria a Jesús que vive! ¡A su nombre! Aquí en la Biblia nos habla de un milagro que hizo nuestro Señor Jesús. De uno, de los tantos, de los muchos que hizo. La Biblia dice que el Señor Jesús hizo muchos milagros. Muchas señales en presencia de sus discípulos. Amén. En delante de grandes multitudes, el Señor Jesús hizo muchos milagros. Un grande milagro que hizo delante de muchísima gente fue resucitar a quién? A Lázaro. Vamos por la Biblia. ¿A dónde? A San Juan. Capítulo 11. Mire qué tremendo milagro Dios lo hizo. ¿Y por qué lo hizo delante de una grande multitud? Gloria a Jesús. Aquí también hay muchos hermanos. Yo creo que mañana van a haber muchos más. Y el día domingo yo creo que habrá una grande multitud en el Coliseo Cerrado. Y la gente va a ver tremendo milagros. Amén. Porque Dios ha levantado en estos últimos tiempos, ha ungido a sus siervos para que prediquen el Evangelio. No un Evangelio solamente de palabras, sino con demostración del poder de Dios. Para que la fe del hombre, para que la fe de la gente no esté fundada solamente en las palabras, sino viendo la maravilla de Dios. ¡Gloria a Jesús! Y crean que el Dios nos ha enviado, como dice la Biblia. Amén. Dice la Biblia acá, Resurrección de Lázaro. San Juan, capítulo 11, versículo 38. A ver, vamos a ver un tremendo milagro que hizo el Señor Jesús. Y delante de cuánta gente lo hizo también. Gloria a Dios. Dice, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y he de ya, porque es de cuatro días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Jesús, entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Señor, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada a las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Amén. Ahora pasamos, aleluya, al versículo, gloria a Jesús, quien vive, a su nombre, a ver a donde pasamos, aquí mismo. Al versículo 45, dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Delante de cuánta gente hizo este milagro, delante de una grande multitud. Gloria a Jesús. Mira, el Señor Jesús pudo haber hecho el milagro mucho antes todavía. Porque si usted lee la Biblia, dice la palabra de Dios, que el Señor Jesús recibió la noticia, ¿cuántos días antes? Cuatro días antes, ¿verdad? Cuando estaban posiblemente, había poca gente. Él recibió la noticia. Pero Él dejó pasar todavía cuatro días. Y cuando el Señor Jesús ordena que quiten la piedra del sepulcro, donde estaba el cuerpo de Lázaro, estaba muerto. Su hermana le dice, Señor, ya hiede. Ya tiene un olor que emana cuando un cuerpo comienza a descomponerse. Comienza a emanar un olor, ¿sí o no? Usted toma un kilo de carne, no lo pone en refrigeración, esa carne comienza a descomponerse. Si no le pone sal, esa carne se descompone y comienza a herer, ¿sí o no? Imagínese un cuerpo de cuatro días. Al segundo día el cuerpo ya comienza a descomponerse. Sus órganos internos comienzan a descomponerse. Gloria a Jesús. Y a veces el cuerpo se infla, ¿por qué? Porque sus órganos internos comienzan a descomponerse y se vuelve como líquido. Y eso tiene un olor. Y Lázaro, ¿cuántos días llevaba muerto? Cuatro días, ¿sí o no? Y durante esos cuatro días la gente venía. ¿Venía a qué? Acompañar a Marta y a María de diferentes lugares. La costumbre de muchos es esa. Gloria a Jesús. De muchos, a veces alguien muere, la gente comienza a llegar. A veces familiares que están lejos se reúnen. Es la costumbre. Y la Biblia dice que mucha gente se había reunido de Jerusalén y de diferentes lugares. Se habían reunido. Por eso que el Señor Jesús no hizo el milagro en el primer momento que Él se enteró que Lázaro había muerto. Sino que el Señor Jesús esperó que se reúna una grande multitud. Gloria a Jesús para que la gente que se reunió en ese lugar vea el milagro y se convierta a Dios. Y crea que Jesús era el enviado de Dios porque la gente esperaba al Mesías. Y el Mesías vino. Y vino con señales. Y no lo recibieron, dice la palabra de Dios. Y ahora el Señor Jesús también está aquí. Y Él también está aquí. Y hoy día va a ser señales. Va a ser milagros. Señor Jesús, usted recíbalo. Amén. Recíbalo hoy. Porque no sea que mañana sea demasiado tarde. Señor Jesús le dijo a un hombre necio. Necio. Esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿para quién será? Amén. Gloria a Jesús. Recíbalo al Señor hoy mismo si usted tiene ese anhelo. Amén. Porque para mañana puede ser muy tarde. Gloria a Jesús que vive. Y gloria a Dios. Entonces, eso fueron de los muchos milagros que el Señor Jesucristo hizo. Amén. La Biblia dice que si todos los milagros que el Señor Jesús hizo, fuesen escritos o plasmados en un libro, no cabían los libros. Si todos los milagros que el Señor Jesús hizo, si hubieran escrito en un papel, los libros no hubieran alcanzado para escribir todos los milagros que el Señor Jesús hizo. Amén. Gloria a Jesús. Pero estos milagros que nosotros estamos leyendo aquí, están escritos en este libro, ¿para qué? Para que, a ver, abra su Biblia. Aquí mismo, en San Juan, capítulo 20. Ahora, abra su Biblia, amigo y hermano. Oye, en la radio también. Sepa por qué Dios está haciendo en estos últimos tiempos, grandes milagros. Y la Biblia dice que la gloria postrera de esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos, será mayor que la primera. Abra su Biblia, San Juan, capítulo 20, versículo 30. Abra su Biblia, amigo. Hermano, también abra su Biblia. Vemos milagros a diario, nos gozamos, nos alegramos. Pero esos milagros Dios los hace, ¿para qué? Para que nosotros nos afirmemos más cada día en el temor de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Cada experiencia vivida con el Señor, es para que nos afirmemos más en el camino de Dios. Y creamos más en Él. Amén. Gloria a Jesús. Si Dios pudo resucitar a Lázaro dentro de lo que no puede sanar, esa enfermedad que usted tiene. Dios puede solucionar ese problema que tiene, por más difícil que sea. Gloria a Jesús. Jesús, ¿quién vive? Dice la Biblia. Hizo además Jesús muchas otras señales, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Están leyendo o no? ¿Me están siguiendo o no? Ahí mire, en la lectura donde vamos dice, que el Señor Jesús hizo también otras señales, las cuales no están escritas en este libro. ¿Cuál libro? En la Biblia. Gloria a Jesús. Pero estas, si han escrito, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo, tengáis vida, en su nombre. Porque nadie puede hacer señales, si no viene de parte, de Dios. Amén, gloria a Jesús. Es una señal, un milagro, es la señal, de que ese hombre que te está predicando, está con Dios. Y el Señor, cuando fue bautizado, los cielos se abrieron, y una palabra, perdón, una voz del cielo se escuchó, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él, oír. Amén. ¿A quién debemos escuchar? Al Señor Jesús. Y Él está hablando aquí, a través de su palabra. No soy vosotros los que me habláis, sino el Espíritu de mi Padre, que hablen vosotros, dice el Señor. Amén. gloria a Jesús que vive. Dice la Biblia, volvemos acá, a San Lucas capítulo 11. Vamos a ver qué pasó acá. Ya le hablé de otro milagro, que hizo el Señor Jesús. Y aquí vamos a hablar de otro. Dice la Biblia, una casa dividida contra sí misma. Estaba Jesús echando fuera un demonio, que era mudo y aconteció, que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Gloria a Jesús. Estaba el Señor Jesús echando fuera un demonio, que era mudo. Hay distinto tipo de demonios. Amén. Hay demonio mudo, demonio ciego, sordo. Hay demonio de adulterio, demonio de fornicación. Hay montón tipo de demonios. Ya. Esos demonios, ¿para qué están? Para atormentar a la gente. Para atormentar a la humanidad. Los demonios son espíritus. No lo vemos. Pero la Biblia dice que ellos se mueven. Se mueven en este mundo. Porque el príncipe de este mundo es el diablo y Satanás. Que tiene al mundo entero bajo su poder. Los demonios están en este mundo. Se mueven. ¿Y qué busca hacer el demonio? Hacer daño. Hacer mal. Gloria a Jesús, ¿quién vive? Y el proverbio dice que no se cansan. Oiga, los demonios no se cansan. ¿Y cuántos aquí están cansados? Levanten su mano, a ver. Levanten la mano al que está cansado. No hay ninguno. Dice el proverbio que los demonios no se cansan. Mientras no hayan hecho caer alguno. Gloria a Jesús, los demonios trabajan hasta que consiguen su objetivo. Ellos no descansan hasta que logran su acometido. Lo que ellos quieren hacer. Si el diablo quiere ponerte una enfermedad, él va a luchar. Hasta que usted caiga enfermo. ¿Y cuál es el consejo del Señor Jesús? Someteos a Dios. Resistir al diablo. Y el diablo irá de vosotros. ¿Y cómo, hermano y amigo, nos sometemos a Dios? ¿Cómo? Buscando a Dios. Buscándole a Dios de corazón. Si me buscara de todo corazón, me hallaré, dice el Señor Jesús. Cuando usted le busca a Dios, usted le busca de corazón. Hace lo que la palabra dice. Ora. Ayuna. Lee la Biblia. Guarda la palabra de Dios. Ahí le está resistiendo al diablo. Y ese demonio que nos quiere hacer daño, no va a poder. Porque mayor es el que está con nosotros, que el que está en el mundo. Gloria a Jesús que vive. Eso dice Proverbios. Y no duermen, no pierden el sueño, mientras no hayan hecho caer, alguno. Sepa es usted, hermano y amigo. Sobre todo la iglesia, porque la iglesia es lo que estamos caminando para la vida eterna. Y la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra espíritus de maldad en las regiones celestes. Amén. ¿Estás escuchando, sí? El diablo lucha incansablemente. Y por eso nosotros como hijos de Dios también hay que luchar. Hay que pelear la buena batalla de la fe, como dice la Biblia. Para poder resistir el día malo. Amén. Y habiendo acabado todo esto, pues, aleluya, un día estar también en la vida eterna. Amén. Gloria a Jesús. El Señor Jesús estaba echando fuera un demonio. Que era mudo. Este demonio se había metido en un muchacho. Acá nos lo dice claramente. Pero en otro versículo de la Biblia sí dice. Que se había metido en un muchacho. Amén. En la Biblia también hablamos. Ahí habla de una mujer. Una mujer, aleluya, cananea. En San Mateo capítulo 11, versículo 23. Ahí habla de una mujer, cananea. Y esa mujer vino al Señor Jesús, le clamaba a voces diciendo. Señor Jesús, ten misericordia de mí. Porque mi hija es atormentada por un demonio. ¿Quién atormenta al hombre? Los demonios. Amén. Oiga, mire. Algo irónico pasa con la humanidad. Que el demonio es el que nos atormenta muchas veces. Y la gente le sirve a los demonios. ¿Sabía eso usted o no? Los demonios son que atormentan a la humanidad. El demonio es el que tiene enfermo a la persona. Pero en la ignorancia, mucha gente le sigue sirviendo a los demonios. Amén. Hermano, pero ¿cómo yo le sirvo a los demonios? Me vamos por la Biblia acá. A Primera de Corintios. Capítulo 10. Esta es una de las muchas maneras como el hombre le sirve a los demonios. Primera de Corintios. Capítulo 10. Versículo. A ver. Diecinueve creo que está. Ya sabe que los demonios lo tienen a la persona muchas veces en pobreza. Enfermo. Con malos pensamientos. Pero en la ignorancia, el hombre le sigue sirviendo a los demonios. Le sigue sirviendo. A pesar que lo tiene esclavizado. A pesar que lo tiene enfermo. Le sigue sirviendo. Dice la Biblia acá. Primera de Corintios. Capítulo 10. Versículo 19. Dice. Escuche. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que los. Lo que se sacrifica a los ídolos? Una pregunta. Dice. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿Qué más? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Gloria a Jesús. ¿El ídolo podrá hacer algo? No, verdad. El ídolo es una materia inerte. Una materia que no se mueve. No tiene vida. Por eso es inerte. No tiene vida. Usted le habla. No responde. Le da quizá algo para que coma. No come porque no tiene boca. Tiene pie si no camina. Dice la vida. Salmos capítulo 115. Gloria a Jesús. Y si usted le sacrifica algo al ídolo. El ídolo no se lo recibe. ¿Quién se lo recibe? Aquí vemos. Seguimos. Versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. ¿Estás en su Biblia, amigo? ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? Que lo que sacrifica al ídolo no es nada. Porque el ídolo no te lo va a recibir. El ídolo es un yeso. Una madera que le han dado forma. Pero no hace nada. Usted le pide al ídolo. El ídolo no te va a escuchar. Si usted le sacrifica algo al ídolo. El ídolo no lo va a recibir. ¿Quién sí lo recibe? ¿Quién es? El diablo dice acá que lo recibe ese sacrificio cuando usted lo hace un ídolo. Por eso usted cuando le hace algo a un ídolo no le está sacrificando a Dios, sino a los demonios. ¡Gloria a Jesús que vive! Usted se arrodilla a un ídolo. No se está arrodillando ante el ídolo, sino ante los demonios. Ante el diablo, en otras palabras. Y son los demonios que le atormentan. Por eso le digo que es algo irónico. Amén. Lo tiene atormentado y encima le sigue sirviendo. Lo tiene enfermo, encima le sigue sirviendo. Como una vez un hombre se sanó. ¿De qué se sanó? De la cirrosis. Era borracho el hombre. Desahuciado por el médico. En la iglesia pentecostal la cosecha Dios lo sanó. Y cuando estaba sano, en vez de ir a la iglesia a dar gracias a Dios, como aquel hombre paralítico después que fue sanado estaba en la iglesia glorificando a Dios. Este hombre que era borracho y estaba con cirrosis, después que se sanó, se fue a la fiesta. En otra palabra, se sanó. En vez de darle gracias a Dios, ¿a quién se fue a darle gracias? Gracias al diablo, a los demonios, porque los demonios están en esa fiesta. En esa fiesta hay borrachera, hay licor, hay de todo, hasta pleito, muertes, todo ahí. Ahí no está Dios por si acaso. En esa fiesta, en esa borrachera, en esas orgías, no está Dios. Ahí está el diablo. Y si usted se va a una de esas orgías, una de esas fiestas mundanas y paganas, está yéndose a buscar al diablo, en otras palabras. Gloria a Jesús que vive. A su nombre. Y no está dando gracias a Dios. Amén. Entonces, acá vemos, por la Biblia, que el Señor Jesús estaba echando fuera a este demonio. Y ahora ya sabe que es el demonio que atormenta a la humanidad. Amén. Y ese demonio era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Oiga, pero ¿cómo es que el demonio le hizo caso al Señor Jesús? Porque muchos lo intentaron también. En la Biblia hay un caso. De unos hombres que echaban fuera a un demonio. En el libro de Hechos, capítulo 19. Ahí lo puede leer. ¿Cuántos eran? Eran siete personas. Siete hombres. Hijos de un tal Ezeba. Principal. De los judíos. Sacerdote todavía. Mire que podemos hablar de Dios. Podemos predicar. Como le dije al inicio. Pero no predicamos muchas veces por lo que Dios nos dice que prediquemos. Amén. Muchos predican por contienda. Muchos andan con la Biblia en la mano. Aleluya. Muchos la leen. Sí. No para enseñar la verdadera doctrina. Sino para contender. Y para engañar a la gente. Gloria a Jesús. Y con ese tipo de personas no está Dios. La Biblia dice que Dios da su Espíritu Santo solamente. A los que le obedecen. Gloria a Jesús. Se puede conocer toda la Biblia. Puede saber la revés y el derecho. Pero si usted no obedece a Dios. Dios no va a estar con usted. Estos hijos de un tal Ezeba. Su padre era un sacerdote. Un principal de los judíos. Ellos conocían la Biblia. Pero no la guardaban la palabra de Dios. ¿De qué sirve conocer la Biblia si no la vas a obedecer? Mejor es un ciego, ¿sí o no? Bienaventurado los ciegos, podemos decir, ¿sí? Bienaventurado el sordo y ciego. Porque él no va a dar cuenta por esta palabra. Hay de vosotros que tienes ojos para ver. Pero no ven, dijo el Señor. Hay de vosotros que tienen oídos para oír. Pero no oyen. ¿Quién es aquel que tiene ojos para ver? Aquel que conoce cuál es la voluntad de Dios. Si no la hace. Aquel que tiene oídos para oír. Y no la hace. Es aquel que escucha la palabra de Dios. Y no la pone por obra. Hay de aquel, dijo el Señor Jesús. ¿La hora de Jesús que vive? Espero que ninguno de nosotros. Estemos en ese grupo. Espero que ninguno de los que estamos aquí. Estemos en ese grupo que tienen ojos para ver. Y no ven. Que tienen oídos para oír. Y no oyen. Amén. Gloria a Jesús. Dice la Biblia acá. Ahí en Hechos capítulo 19. Que estos hombres, hijos de ese tal Ezeba. Reprendían a un demonio que estaba en un hombre. ¿Qué le decían? Os conjuro. Por Jesús que predica Pablo. ¿Y quién era Pablo? Era un apóstol. Un siervo de Dios. Y él dice que hay que ser imitadores de él como el de Cristo. Amén. Gloria a Jesús. ¿Y qué significa ser imitadores? Algunos dicen, no, yo voy a imitar. Hasta en la manera de caminar quieren imitar al predicador. Eso no es imitar la fe. Gloria a Jesús. La Biblia dice que hay que imitar la fe. ¿Ya? Las buenas obras. Eso se imita. Ver cuál sea el resultado de su conducta. El resultado. Eso se imita. Porque algunos dicen, no, yo voy a imitar la fe del predicador. Y comienza a hablar igualito como el predicador habla. Comienza a hacer los gestos y ademanes que el predicador hace. Comienza hasta la manera de caminar y de comer. Todo lo quiere imitar. Eso no se imita. Cada uno tiene su personalidad. ¿Sí o no? Usted es único. Usted tiene su propia personalidad. Si usted come esto, lo otro. El predicador no come. Pues usted no lo imite. Si él comió esto, el otro no comió. Aleluya. Ahora, en lo que se imita es en su fe. Eso se imita. Yo veo que el hombre de Dios ora. Yo veo que el hombre de Dios, aleluya, lee la Biblia. Trata de hacer lo correcto. En eso se imita. Yo veo que mi pastor ora. Yo también oro. Veo que mi pastor hace un medio ayuno. Yo también trato de hacer un medio ayuno. Yo veo que mi pastor tiene, su conducta es intachable. Yo también trato de obedecer eso. Que como ser humano tiene errores, sí. Eso yo no trato de imitar. Que se puede equivocar, sí. Porque es un ser humano. Eso yo no trato de imitarlo. Gloria a Jesús, ¿quién vive? Cristo. El apóstol Pablo dijo, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Amén. Gloria a Jesús. ¿Quién vive? Dios. A su nombre. Entonces, estos hombres decían, os conjuro por Jesús el que predica a Pablo. Sal de ese hombre. Y el demonio no hacía caso. Miren, ahí hay una diferencia. Acá el Señor Jesús echó fuera a este demonio. Y el demonio, ¿qué hizo? Salió. Y acá estos hombres decían, te conjuro por Jesús el que predica a Pablo. Sal fuera de este hombre. Y los demonios no salían. ¿Hay diferencia o no? Hay una gran diferencia. Gloria a Jesús. Hay diferencia, como dice la Biblia, entre el justo y el malo. Entre el que sirve a Dios. Y entre el que no le sirve. ¿Hay diferencia o no? Gracias a Dios esta iglesia. Pentecostal a cosecha. Tratamos de hacer la diferencia. Tratamos de no ser igual como el resto de iglesias. Aleluya. Que no nos creemos los mejores, porque también tenemos errores. Pero sí tratamos de ser la iglesia. Pero si usted acepta a Cristo en este momento, en esta oración, crea de seguro que esa oración Dios se la va a recibir. Créalo, téngalo por seguro. ¿Ya? Usted hace una oración aquí y la hace de todo corazón, téngalo por seguro que esa oración Dios se la va a recibir. Y por más pecador que sea, por más persona que haya cometido el más pecado, más terrible, Dios lo va a perdonar. Amén. ¿Quieres aceptar a Cristo? Hágalo. ¿Quieres reconciliarse con Dios? También reconcilies. La venida de Cristo está muy cerca. Amén. Levante su mano. Levante su mano. Diga conmigo. Señor Jesús, ten misericordia de mí, Señor. Yo te pido, Señor Jesús, que me perdones mis pecados. Yo te recibo en esta mañana como el único salvador de mi alma. Creo en mi corazón que Dios te ha levantado de los muertos. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor Jesús. Aplauso para Cristo Jesús. Aplauso para Cristo Jesús. Aplauso para Cristo Jesús. Aplauso para Cristo Jesús. Aplauso para Dios. Aplauso para Dios. Aplauso para Dios. Cristo vive. Gloria a Dios. Amén. Usted acaba de aceptar a Cristo. Haga tres cosas muy importantes. Amén. Primero, lea la Biblia. La Biblia no falla. La Biblia no miente. Yo me puedo equivocar también. Yo no le puedo decir yo no me equivoco. Si yo le dijera yo no me equivoco y yo estaría mintiéndole. Yo también me puedo equivocar. Amén. La que nunca se va a equivocar es la palabra de Dios. ¿Por quién es? Porque ese es Dios quien está hablando. Amén. La palabra de Dios no miente nunca. Por eso usted lea la Biblia. Segundo, ¿qué va a hacer? Ore. Ore a Dios. Si usted quiere saber algo, órele a Dios. La Biblia dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando usted le ora a Dios, Dios mismo le va a enseñar su palabra. Le va a hacer entender. Gloria a Jesús. El Señor Jesús le va a abrir el entendimiento para que comprenda la Escritura. cuando usted ora. Amén. ¿Y qué me va a hacer también? Va a congregarse. ¿Ya? Nosotros hay que congregarnos. La Biblia dice que hay que congregarse siempre. El salmista David era un hombre de Dios conforme al corazón de Dios que él anhelaba estar en la casa de Dios. Pero ¿para qué quería ir a la casa de Dios? Para estar durmiendo. ¿Ah? ¿Para qué quería estar en la casa de Dios? El salmista David era predicador también. Ya para hablar la palabra de Dios. Para alabar a Dios. Para eso él quería ir al templo también. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque en aquellos días la Biblia dice que ellos adoraban solamente en el templo. En el templo ahí solamente adoraban a Dios. Gloria a Jesús. Alguien quería congregarse. Tenía que ir al templo. Quería hacer un sacrificio. Sí o sí tenía que ir al templo. Pero cuando el Señor Jesús murió, resucitó. ¿Qué cosa dijo? Porque vendrá tiempo. Cuando los verdaderos adoradores me adorarán. Ya no solamente en cuatro paredes. Sino ¿dónde? En espíritu y en verdad. Eso es lo que dijo Esteban. Esteban dijo eso. Gloria a Jesús. Esteban por eso que también lo mataron a Esteban. Por ir en contra de la tradición de los judíos. Porque los judíos pensaban que solamente se adora a Dios en el templo. Que sí hay que ir al templo. Sí y si posible todo el día mucho mejor. Pero nuestra adoración a Dios no solamente es en el templo. Como dijo Esteban en las cuatro paredes. No. Sino en todo lugar. Es el verdadero adorador. Y ese verdadero adorador también busca estar en la casa de Jehová. Pues ya. Salmista David dijo. Una cosa he demandado a Jehová. Y esta buscaré. Este todos los días de mi vida. En la casa de Jehová. Bienaventurados los que habitan en tu casa. Dice el Señor. Perpetuamente te alabarán. Y si hermano yo no puedo ir todos los días. Al menos un día vengase. Porque mejor es estar un día en la casa de Jehová. Que mil años fuera de ello. Gloria a Jesús. Esfuércese. Hay hermanos que tienen su trabajo. Pero tienen libre. Vengase ese día a la casa de Dios. Aleluya. Usted tiene un día martes feriado. Vengase ese día. Tiene un día libre miércoles. Vengase ese día. Un jueves, viernes. Cualquier día usted venga hacia la casa de Dios. Porque mejor es estar un día en la casa de Dios. Que mil años fuera de ella. Amén. Y cuando vengase. Vengase contento. Alegre y gozoso. Yo me alegré con los que merecían a la casa de Jehová. Iremos. Dijo el salmista David. Gloria a Jesús. Todos iban a la casa de Dios. Y ahí también iba el salmista David. Contento y alegre. Hacer sacrificios para Dios. Sacrificios agradables a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Congregues entonces los hermanos. ¿Ya? Y si. Usted que aceptó a Cristo. ¿Quiere bautizarse? Hágase escribir también para su bautismo. ¿Qué le cuesta? Bautizarse no tiene precio. Acá el bautismo se hace para toda aquella persona. Que está arrepentida y quiere ser salva. Salvo o salva. Amén. Porque acá para bautizarse no se cobra. A veces personas llegan a la iglesia. Dice hermano. ¿Cuánto cobran para bautizar? Acá no se cobra para eso. Hermano. ¿Se cobra para hacer tal cosa? No. Acá no se cobra. Acá todo es gratuito de Dios. Viene todo de parte de Dios. El milagro es gratuito también. Gloria a Jesús. La vez pasada que tuvimos por Tumbes. Llegó un hombre de Ecuador. Quería dar cien dólares para que Dios lo sane. Hermano. Tenga cien dólares. Me duele la cintura. Quiero que ore para que me sane. Y le digo. No. Así sea mil dólares. Yo no se lo recibo. Porque el milagro no cuesta. Amén. El milagro se recibe gratuitamente. El hombre guardó sus cien dólares. Y. Gloria a Jesús. El momento de la oración quedó sano. Ya un anciano de Ecuador venía. Y gratuitamente. Para. Para. Confirmar que el milagro no. Cuesta. Amén. Gloria a Jesús. Entonces eso haga ya. Órale a la Biblia y también congreguese. Ya. Tome asiento. Siéntese. Siéntese. Aleluya. Acá todo es gratuito. Amén. Mira. Hasta para el ingreso es gratuito. El día domingo en el Coliseo cerrado. El ingreso va a ser gratuito. Gloria a Jesús. El Coliseo cobra. Pero. ¿Quién paga eso? Paga la iglesia. Ya. No sé cuánto habrá cobrado el Coliseo. Porque yo sé que eso se cobra. Si es un Coliseo deportivo. Eso pertenece al IPD. Al Instituto Peruano del Deporte. Si es un Coliseo deportivo. Eso pertenece al IPD. El IPD cobra. No sé cuánto cobrará. Pero. Yo creo que. 500 soles. No creo. Cobran miles de soles. Ya. ¿Y quién paga eso? ¿Quién lo va a pagar? La iglesia. Eso lo paga. Para que usted oyente de la radio. Usted amigo que está aquí presente. Este hermano. El domingo vaya libremente. Ingrese al. Al Coliseo cerrado. Y es uno de los mejores Coliseos que hay. Mejor conservado que los tiene el IPD. Uno de los mejores. Gloria a Jesús. Entonces. Este domingo. Ahí vamos a estar. Con la ayuda de Dios. Y estará el siervo de Dios. Pastor Francisco Córdoba Rodríguez. Para predicar la palabra de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Este domingo. A las 7 de la mañana. Le esperamos. Amén. Pero no se olvide que mañana. Sábado. Continuamos en este lugar. Aquí en Pariamarca Baja. Mañana. Sábado. A las 7 de la mañana. Inician las oraciones. Aquí en este lugar. De Cajamarca. Pariamarca Baja. Amén. Mañana. Es el segundo día de campaña. Y se va a realizar aquí. En la iglesia. Pentecostal. A la cosecha. En Pariamarca Baja. En esta región de Cajamarca. Hoy en este. Estamos. Mayor referencia. Pasando del penal. Guacariza. A un kilómetro. Carretera. Que conduce al centro. Poblado de. Agocucho. Amén. Ahora vamos a pasar a otra cosa. Vamos a orar por las ofrendas. Amén. Y con esas ofrendas. Se va a pagar. El alquiler del Coliseo. O no sé. Ya estará pagado. No sé. Porque eso creo que se pagan por adelantado. ¿No? Se pagan adelantado. Aleluya. Así es. No por desconfianza. Sino que por política. Por política. Así se paga por adelantado. Aleluya. No por desconfianza. Porque. Mucha gente sabe que nosotros. Tratamos de. De ser justos. En todo. Por eso que Dios se agrada. De quien Dios se agrada. Del que hace justicia. Amén. Acá tratamos de hacer justicia. Tratamos de ser justos. Se alquila a tal precio. A tal precio se. Se paga. Amén. Y usted ha preparado una ofrenda. Un voto de agradecimiento. Quiere dejarlo hoy día. Véngase por acá. Vamos a pedir las ofrendas. Quizá tiene una ofrenda de 50 soles. O más. Véngase por acá. Véngase. Venga por acá la hermana. A ver. Por acá trae la hermana. 100 soles. Aplauso para Cristo Jesús. Venga por acá. Venga. Trae la hermana. 50 soles. 200. 300 soles. Aplauso para Cristo Jesús. 100 soles más. 100 soles por acá. Dios le bendiga. 100 soles más. 50 soles. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Aplauso para Cristo Jesús. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. 200 soles. Aleluya. Aplauso para Cristo Jesús. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga al diácono, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Doscientos soles más, cien soles más, cincuenta soles más, aplauso para Cristo Jesús. ¿Cuánto? Doscientos soles, aplauso para Cristo Jesús. Cien soles más, aleluya, aplauso para Cristo Jesús. Doscientos soles, aplauso para Cristo Jesús. Aleluya, Dios le bendiga, aplauso para Cristo Jesús. Cincuenta soles, cincuenta soles más, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Quiero ofrendar con veinte soles, véngase por acá. aplauso para Cristo Jesús, Dios le bendiga, 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 o quiero ofrendar con 10 soles, véngase por acá también, véngase por acá, aplauso para Cristo Jesús, Dios le bendiga, Dios le bendiga, trae 200 soles, aplauso para Cristo Jesús, Dios le bendiga, Dios le bendiga, quiero ofrendar con 10 soles, véngase, véngase, aplauso para Cristo Jesús, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga Ahí por ahí el diácono, ahí por ahí nos apoya Dios le bendiga, aplauso para Cristo Jesús Ollente, una grande multitud Pasó a ofrendar Aplauso para Cristo Jesús 100 soles, una niña por acá Una niña bien sonriente y alegre Pasó a ofrendar Aplauso para Cristo Jesús 30, a ver quién da vuelto por acá A ver, 20 soles por ahí 20, 20, ya, ahí está Dios le bendiga, aplauso para Cristo Jesús Ollente, hay mucha gente que está ofrendando Y faltan manos para recibir las ofrendas 10 soles, a ver, 40 soles por ahí vuelto Ya Dios le bendiga Aplauso para Cristo Jesús Tiene una ofrenda de 10 soles Véngase por acá 40, dale ahí a la señora 40, ya, Dios le bendiga Aplauso para Cristo Jesús 100 soles, oyente, un niño Aleluya, de 3 años más o menos 100 soles trae Aplauso para Cristo Jesús Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga Aplauso para Cristo Jesús Dios le bendiga Venga por acá, pase, pase Venga por acá, le recibimos ofrenda Aleluya, aplauso para Cristo Jesús Sigue alabando a Dios Sigue haciendo palmas para Cristo No se canse, no se canse Por acá 40 40 soles para darle vuelto Ya Dios le bendiga El diácono por acá viene también Aleluya, aplauso para Cristo Jesús Gloria a Dios Ahí dale ahí 40, ya 40 ahí, Dios le bendiga Aplauso para Cristo Jesús Dios le bendiga Uy, se cayó por ahí Se cayeron las monedas Aleluya, disculpe ya Disculpe ya Por ahí la están recogiendo Ya Dios le bendiga Ya Dios le bendiga Aplauso para Cristo Jesús Aleluya Gloria a Dios Aleluya Alábale, alábale a Dios Alábale Dios le bendiga Todos alábale a Cristo Gloria a Jesús Dios le bendiga a la señora 20 soles Uy, en monedas también Ya, ahí está Dios le bendiga Amén Vamos a ponernos de pie Quiero ofrendar con una moneda Dos monedas Póngalo ahí en su mano Para la ofrenda de Dios Amén Quiero ofrendar con 10 céntimos 20 céntimos Un sol Dos soles Póngalo ahí en su mano Amén Oremos a Dios Oremos Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria, 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 gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, aleluya Señor Bendice, bendice Padre Bendice la sofrena Bendice la Señor Multiplícalas Padre Bendice la Señora En el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias Padre Gracias Hijo Espíritu Santo Repréndelo al diablo Salga de morir afuera Salga En el nombre de Jesús Amén Y amén Tomen asiento Siéntense Siéntense Pase por ahí los hermanos Y hermana con los alfolís Y recoja la ofrenda Amén Aleluya ¿Quién vive? Cristo A su nombre Cristo Ollente del programa La Voz de Salvación Son las 11 de la mañana Con 0,1 minutos 11 de la mañana 0,1 minutos Estamos en directo Desde la iglesia Pentecostal La cosecha Aquí en Cajamarca En Paria Marca Baja Carretera que va al centro Poblado de Agocucho Amén En esta patria peruana Gloria a Jesús Y mucha gente Se ha dado cita Esta campaña En este primer día Y mucha gente Está aquí presente Amén Y también la gente Aleluya Que viene a buscar a Dios Aleluya Muchos han venido Enfermos Y creemos que Dios Los va a sanar Amén Y a veces por la multitud También a veces vienen Personas que quieren Hacer negocio Acá Ya usted que viene A la iglesia No haga ningún Tipo de negocio En la iglesia Ya Ni afuera de la iglesia Quiere hacer un negocio Vaya a hacer negocio A otro lado Amén Escuchando Si A veces hay personas Que a veces Ven gente Que viene bastante A la iglesia Quieren hacer sus ventas No se le prohíbe Que venda Ya Es libre todo La calle es libre No se le puede prohibir Pero esta es una iglesia De Dios Que cuidamos La comida Que no entre a la iglesia Cuidamos que acá En la iglesia No se haga ningún Tipo de comercio Entonces Si usted Aleluya También Aleluya Gloria a Jesús Usted que tiene temor De Dios No haga esas cosas Amén No haga esas cosas No haga negocio En la iglesia Ni fuera de la iglesia Quiere vender algo Hágalo Dios lo va a bendecir Grandemente Pero no lo haga En la iglesia Ni al costado De la iglesia Hágalo en otro lugar Ya Y va a ver Como Dios Lo va a bendecir También Hay gente Que viene acá A veces hay personas Que a veces no conocen Porque le digo Una vez En Piura Pasó igual Había un hombre Afuera Que estaba vendiendo Helados Y los colaboradores Ya lo querían Correr de ahí Pero no De una manera Pues no le hablaban De una manera amable Si no lo corrían Una cosa es que Te hablen amablemente Hoy sabes que amigo Mira Quizá tú no sabes Pero te es una iglesia Del Señor Acá no se vende Acá no se vende No, acá no se hace negocio Se le hace conocer Se le hace conocer Y ya lo estaban corriendo Con malas palabras Que vete Que acá no sé qué No sé si que Un poco más Creo que hasta le querían Quitar el carrito De lados Entonces yo cuando salgo Lo veo Le digo Mira sabes que amigo Le digo Acá La persona Son bienvenidos A la iglesia Pero acá en la iglesia Es una iglesia de Cristo Acá no se hace comercio No se vende nada Ni se compra nada ¿Por qué? Porque esto es una iglesia De Dios Tú has venido Para vender tus helados Está bien Le digo Y el trabajo Que tú estás haciendo Pues Es un trabajo digno Pero mira Quieres vender Aquí no lo hagas Mira A veces allá Se portó Allá Como a 200 metros Para allá De ahí para allá Ahí ponte si quieres Y vas a vender ahí Ya me dijo Gracias Y quiero también Entrar a la iglesia Ya lo digo Puedes hacerlo Creo que dejó Por ahí Una carreta Por ahí detrás De una moto Y entró un momento Escuchar la palabra de Dios Y ya Bueno Él había ido por vender Yo no le podía decir Hoy quédate acá No le podía obligar Eso dependía de él Y cuando ya Terminó la campaña Yo lo vi que Adelante Iba con su carro Y como le habíamos dicho Después del portón Más allá Ahí se puso a vender Yo creo que los acabó Toditos Porque en esa campaña Era una cena Y ahí va gente Bastante Va bastante católico Ya Pero en la iglesia No podemos hacer eso Ni tampoco Al frente de la iglesia Ya Si usted Quiere vender Va a vender Sí Pero no acá Ni tampoco Ahí en la Al frente de la iglesia Porque en vez De recibir bendición Vas a recibir Maldición Amén Gloria a Jesús La Biblia dice Que es horrenda cosa Caer en mano Del Dios Vivo Ahora si usted Lo hace sabiendo Que acá no se hace Esas cosas Y usted lo hace Por tentar Ahí si tenga cuidado Porque el juicio De Dios le va a caer Ahí si le digo Si le digo La palabra Tal como es Si usted Lo está haciendo Por tentar O está haciéndolo Quizá para Meter la comida En la iglesia El diablo El diablo lo está Utilizando Y Dios lo va A destruir En cualquier momento Téngalo por seguro Amén Gloria a Jesús Entonces eso Le hablamos acá Y usted que viene A la iglesia No compre nada Tampoco Aquí afuera Quiere comprar De aquí Pues a unos Cien metros Más allá Ahí vaya Compra Aquí no Ni tampoco Al frente De la iglesia Si no Mañana van a ver Este Más vendedores Y al frente Y ese va a ser Un mercado Ya Los que van a estar Aquí van a estar Entrando y saliendo Comprando No sé Por helados Pan No sé qué cosa Venderán Y eso no se hace En la iglesia Amén Aleluya Eso no agrada A Dios Dios estaba Con el Señor Jesús Porque Él hacía Lo que le agradaba A Dios Y el vender comida En una iglesia Eso no agrada A Dios Por eso que Dios Se aparta Queda la iglesia El nombre Pero Dios no está Amén Gloria a Jesús Ya vamos a Orar por los votos Por ahí por su lugar Van a pasar Los hermanos Y hermanas Con los votos Mucha gente Pasó adelante Con unos Votos de agradecimiento Porque ellos han hecho Voto con Dios Y Dios les ha respondido Amén Usted también quiere Hacer un voto Con Dios Hágase un voto Este sobre Que ve en mi mano Se llama voto De agradecimiento Hacer voto Es hacer un compromiso Con Dios Quiere hacerse un voto Hágase un voto Quiere hacer un voto Por su trabajo Su negocio Tiene por ahí Su negocio Hágase un voto Amén Hay gente Que tiene negocio A veces no vende O hay gente A veces que Mira ahorita La maldad Está tan terrible Que hasta Los que tienen negocio Lo están extorsionando No sé por acá En Cajamarca No sé si Habrá eso Pero en otro lugar Está terrible Trujillo Está pero feísima La cosa Negocio Negocio Que hay Negocio Que extorsionan En Piura Suyana Igualito Después de Lima Y Trujillo Piura y Suyana Es El cuarto lugar Donde hay más extorsiones Según las estadísticas Después de Lima Y Trujillo Gloria a Jesús En Cajamarca He escuchado Que están extorsionando A las mineras No sé si será cierto Gloria a Jesús Pero algún oyente Quizá le están extorsionando Hágase un voto Allá en Piura Una persona Un católico Que escucha la radio Le estaban extorsionando Con 70 mil soles Le estaban pidiendo Para que lo dejen trabajar ¿Quieres trabajar en tu negocio? Danos 70 mil soles Y si no Te vamos a matar Y hay gente por miedo Paga pues Contribuye con la delincuencia Por miedo Amén Usted no contribuya Con los delincuentes Órele a Dios Y Dios se va a encargar Y si posible Hágase un voto Esa persona Se hizo un voto De 3 mil soles Dijo Señor Si ya no me siguen extorsionando Yo voy a llevar 3 mil soles a la iglesia Pasaron los días Extorsionadores Desaparecieron Y creo que uno Desapareció para siempre Gloria a Jesús En la iglesia Pentecostal La cosecha En las lomas También Igualito Querían extorsionar Llegaron a dejar La dinamita Ahí en la puerta De la iglesia A eso de las 2 De la madrugada Y cuando iba A prender la dinamita Según por ahí Lo habían visto El que llegó A tirar la dinamita Salió corriendo Con la dinamita En la mano Y no hizo nada Y en esa misma noche Ese que había llegado A poner la dinamita En esa misma madrugada Al día siguiente Lo encuentran muerto En un reservorio Muerto Y quien lo hizo Dios Y veré la recompensa De los impíos Dice la palabra de Dios Otro Igualito Estaba tomando fotos A la iglesia Para extorsionarla Ya tomando fotos Al hermano Lo había amenazado Al hermano De hecho mira Si tú Si ustedes siguen por acá Mira esto va a ser para ti Le enseñó el arma de fuego Y a la semana Ese que andaba Con el arma de fuego Extorsionando a la iglesia No había mandado Ningún mensaje Pero por ahí Andaba tomando fotos A la semana Lo mataron En plena plaza de armas Lo mataron Y adiós extorsiones Así De tiempo en tiempo Se levantan por ahí Por esa zona Por esa zona A una iglesia El movimiento misionero Le pusieron dinamita Le volaron la puerta Su canal de televisión Le desmantelaron Porque no quisieron pagar No sé si estarán pagando ahorita Pero eso pasó Por esos lugares Según decían Que todas las iglesias Estaban pagando cupos Según habían dicho Por ahí A una persona Que congrega a la iglesia Le habían dicho La iglesia Pentecostal La cosecha Es el único Que no está pagando Cupo acá Las demás Todito están pagando Todito están pagando Decían Pero ya van a ver Lo que le va a pasar Decían Ya van a ver Lo que le va a pasar Así habían mandado a decir Pero que les pasó A ellos Que ellos se murieron Como Porque nosotros oramos Hacemos voto también Nos enteramos de eso Hicimos oración Recuerdo que el dirigente Convocó a tres días de ayuno Por la primera vez Hicimos voto también Y pasó lo que pasó Amén Usted también Hágase un voto Quizás no lo están Extorsionando Pero usted enfermo Hágase un voto también Es el diablo Quien lo tiene así Y ahora dile Señor Me voy a hacer un voto Para que tú me sanes Y Dios lo va a sanar Amén Pase por ahí los hermanos Pase Aleluya Hágase un voto Así está la cosa Oiga No tienen respeto Por las cosas de Dios Pero Dios Muestra sus maravillas Así la gente Queda admirada Gloria Jesús Por ahí la gente Sabe lo que Dios hace Y no dicen Entre delincuentes La vez pasada Se decían Ni te metas Con esa iglesia Si no quieres Que te pase Lo que le pasó Al otro Y así bien enterado Entre mismos ladrones Se comentaban eso Uno de esos ladrones Llegó a la iglesia Llegó allá A congregarse No se estará congregando Y él Él comentaba eso Él daba ese testimonio Hermano Esto está pasando Y gracias a Dios Que Dios pues Pelea por su obra Y nosotros Estamos tranquilos Si no como estuviéramos También Gloria Si no como las demás Iglesias Ah porque No van a hacer daño Hay que Hay que darles plata Aleluya Ociosos Quieren trabajar Quieren plata Trabajen pues Y el que no trabaja Que no coma Si o no Oiga pero mira Como son las leyes En el país Esos Que no trabajan Se van a la cárcel Y los seguimos Manteniendo Si o no Quien los mantiene Nosotros mismos Los seguimos manteniendo No trabajan Están en la cárcel Y los seguimos manteniendo Que tremendo Y todavía las leyes Los cuidan Mejor que a un ciudadano De a pie Así está el país Gloria a Jesús ¿Quién vive? Sí Ese hombre que Lo extorsiona Se va a la cárcel Él lo sigue manteniendo ¿Y con qué se mantiene? Con los impuestos Que nosotros pagamos Otra palabra Encima que te hace daño Y tú lo sigues manteniendo Aleluya ¿Quién vive? Por eso que el Señor sabe Como este no se va a arreglar Mejor Manda que se lo lleve ¿Para dónde se fue? Para el infierno Pues Se muere Extorsionando Matando Robando ¿A dónde se va? Al infierno Pues ¿Para qué vamos a seguir Alimentando a este? Mejor se lo lleva Gloria a Jesús Vamos a orar por los votos Acá no le deseamos Mal a nadie Ni que se muera Cristo murió Por todos ellos También Amén Pero es lo que le está pasando A muchos Y algo otro Si se están convirtiendo Al evangelio Gracias a Dios Por eso Amén Levante su sobre Levante su mano Horemos Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Bendito Dios Y Padre Celestial Dios de la Gloria Gracias Padre Bendito Gracias Señor Jesús Bendice los votos Señor Bendice los Padres Confirma Señor Los votos Que estamos haciendo Estoy haciendo votos Señor Haz tu voluntad Oh si Señor Tu voluntad Dios mío Oro por esta campaña También estamos haciendo votos Señor Confirma Para los votos La gloria Para ti Señor Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Alto reprendo al diablo Todo demonio Salga demonio fuera Salga demonio En el nombre de Jesús Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo De Dios Gracias Señor Jesús Amén Y Amén Guarde sus sobre Guarde sus votos ¿Cuántos están enfermos hoy día? Levante su mano A ver ¿Hay enfermos o no? Porque por la radio Escuchado Están invitando A los enfermos Oiga Dios Está haciendo Tremendos milagros El día ¿Qué día fue? Día miércoles En la iglesia Pendecostal A cosecha Llegó un hombre Que no podía Caminar solo Lo habían llevado Jalando Y no podía Alimentarse Una semana No podía comer Gloria Gloria a Jesús Tenía una enfermedad En su estómago No podía Caminar solo Después de la oración El hombre Comenzó a caminar Sano Libre Completamente Gloria a Jesús Y dolor de estómago Ya no tenía Mira allá en Jaén Hace pocos días También en Jaén ¿Qué pasó en Jaén? Todavía no pasan Los enfermos Todavía no pasa ¿Qué pasó en Jaén? Una hermana De la iglesia Pendecostal A cosecha Estaba enferma Ocho años ¿Qué tenía? Estaba enferma Del útero Según dice El testimonio De la mujer El útero Estaba caído No sé cómo Será esa enfermedad Bueno Algunas mujeres Entenderán Algunos también Entenderán Pero dice Que su útero Estaba caído Ya ahí tenía Dolor terrible Su estómago Hinchado Feo Feo estaba Y gracias a Dios En el momento De la oración La mujer Que pasó Adelante Dice Hermano En el momento Que estaban Orando por mí Yo sentí Que una mano Vino Recogió Mi útero Y lo puso En su lugar Mira Eso sintió La mujer Que una mano Lo cogió Dice Cogió a su útero Que estaba caído No sé Cómo será eso Pero le reitero Pero eso fue Su testimonio Dice que lo cogió Y lo puso En su lugar Ella misma Lo sintió Ella misma Porque su estómago Estaba hinchado Y cuando pasó Eso quedó Su estómago Normal Su vientre Perdón Su vientre Quedó normal Ya no estaba Hinchado Y el dolor Desapareció Totalmente Después de ocho Años Amén Gloria a Jesús Son los milagros Que Dios está haciendo Y si usted está enfermo Hoy día Dios también va a hacer Un tremendo milagro Con usted Amén Vamos a ponernos De pie un momento Vamos a orar Por liberaciones La Biblia dice En mi nombre Echarán fuera demonios El Señor Jesús Echó fuera un demonio Que era Un demonio mudo Acá vamos a echar También fuera Esos demonios Quizá hay demonios Mudos También lo vamos a echar Fuera Porque Dios está Con nosotros Amén Y Él va a hacer El milagro En esta mañana Todo levante su mano Todos vamos a orar Un momento por liberaciones Oremos a Dios Oremos Levanta tu mano Cierra tus ojos Oremos a Dios Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Vamos todos a orar Vamos todos a orar Vamos todos Todos a orar Todos los que están Sanos y enfermos Vamos a orar Orando uno por otro Dice la palabra Gloria a Dios Gloria a Dios Quema Jesús Sale a morir Gritando esa mujer Ahora Salga diablo Gritando Quema Jesús Quémalo 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 Diablo mentiroso Sal de esa mujer Gritando Pasa por acá Pasa por acá Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Todos orando Todos orando Va saliendo Va saliendo Va saliendo Va saliendo Diablo Va saliendo Va saliendo Gritando diablo Tiembla diablo Pasa mujer también Pasa por acá Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Todos orando Todos orando quema Jesús, quema, quema quema Jesús al diablo la sangre de Cristo tiene poder gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya hoy entra el programa labor de salvación hoy día viernes viernes que estamos 6 de septiembre de este año 2024, quema Jesús al diablo grita los alemonios salió gritando diablo diablo satanás tiene que seguir gritando ahora, dando voces dando voces, bote esa brujería gritando diablo sal ahora bote esa brujería ahora en el nombre de Jesús bote por fuera sal de la muerte, va por tierra salga demonio gloria a Dios, gloria a Dios, liberación, libera todo levante su mano, levante su mano gloria a Dios, gloria a Dios acércalo, gloria a Dios, gloria a Dios liberación, liberación, unge con poder de lo alto, gritando sal demonio dando voces dándole voces diablo quema lo Jesús, bote esa brujería sale demonio, va por tierra quema lo Jesús sigue orando, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios liberación, libera libera Jesús, libera diablo satanás sal gritando esa mujer ahora dándole voces salga gritando diablo la sangre de Cristo tiene poder poder en la sangre de Jesús ¿qué te está pasando demonio? ¿qué te está pasando diablo? habla ahora en el nombre de Jesús ¿qué te está pasando satanás? habla ahora en el nombre de Jesús habla ahora diablo, ¿qué te está pasando? grita en el nombre de Jesús poder en la sangre de Jesús oyente, hoy día viernes 6 de septiembre de este año 2024 aquí en Cajamarca tremendas liberaciones quema el Señor Jesús al diablo salga salga demonio va por tierra salga, va por tierra gloria a Dios, gloria a Dios seguimos orando, seguimos orando gloria a Dios, gloria a Dios orando a Dios, orando gloria a Dios, gloria a Dios la sangre de Cristo tiene poder salga demonio gritando salga demonio gritando salga demonio gritando oyente, la segunda mujer que está recibiendo liberaciones aquí en la iglesia pente costará cosecha en Cajamarca hoy día viernes 6 de septiembre quema lo Jesús salga demonio va por tierra salga demonio va por tierra salga va por tierra el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios liberación, libera sal demonio gritando salga demonio gritando oyente, la tercera mujer que el diablo se ha manifestado hoy día viernes 6 de septiembre de este año 2024 aquí en la iglesia pente costará cosecha en Cajamarca escucha oyente salga demonio ¿qué te está pasando diablo? diablo, ¿qué tienes diablo? ¿qué te está pasando? habla ahora ¿qué te está pasando? tú nunca has podido diablo ¿qué te está pasando diablo? quema Jesús quema unge con poder a los diáconos colaboradores Señor unge con el Espíritu Santo Señor en el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios liberación, libera Jesús sale demonio sale esa mujer sal va por tierra en el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios liberación, libera pasa mujer, pasa por acá gloria a Dios, gloria a Dios misericordia Padre misericordia libera esta mujer Señor libera liberación, mándale fuego mándale fuego sal gritando desesperate desesperate diablo desesperate desesperate salga demonio va por tierra en el nombre de Jesús pasa por esa mujer gloria, gloria a Dios gloria a Dios todos orando todos orando salga demonio gritando sal morio gritando quema Jesús quema quema la gloria para ti Señor salve va por tierra salga demonio liberación libera Jesús la gloria sea para ti Señor gloria a Dios gloria a Dios salve demonio va por tierra el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios seguimos orando seguimos orando quema Jesús quema sal amor sal de morio gritando sal de morio quema Jesús, quémalo sal de morio satanás, sal de morio gritando sal de morio por tierra pásalo más adelante gloria, gloria, gloria a Dios oyente, hoy día viernes 6 de septiembre de este año de 2024, aquí en la iglesia Pentecostal, la cosecha en Cajamarca el diablo se ha desesperado, oyente sal de morio sale, va por tierra sale, va por tierra sal de morio, en el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, seguimos orando gloria a Dios, gloria a Dios liberación, liberación, sal de morio otra mujer, oyente que el diablo se ha manifestado escúchale, oyente, como grita el diablo sal de morio diablo, desesperate sale, voy a por tierra diablo, sujétate sale, voy a por tierra sale, voy a por tierra cae por tierra, diablo cae por tierra sal de morio por tierra bote esa mujer sale, voy a por tierra va por tierra, diablo sal de morio sal de morio sal de diablo en el nombre de Jesús gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios otra mujer, oyente que el diablo se ha manifestado en esta campaña aquí en Cajamarca ¿qué te está pasando diablo? habla ahora diablo chachachay dice el diablo se está quemando el fuego de Dios lo quema sal de morio sal de diablo hoy día 5 de septiembre hoy día 6 de septiembre de este año 2024 sal de morio va por tierra sal, va por tierra gloria a Dios, gloria a Dios otra mujer, oyente el diablo se ha manifestado sal de morio gloria a Dios ay, ay, ay dice el diablo ¿qué te está pasando diablo? diablo, ¿qué te está pasando? quémalo Jesús, quémalo mándale más fuego Señor mándale más fuego ahora diablo, salga salga demonio salga espíritu inmune sal gritando diablo danos es sal, va por tierra sal, va por tierra salga gloria a Dios, gloria acércalo más gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios liberación, libera liberación, libera salga demonio fuera sale esa mujer ahora salga va por tierra va por tierra pierde fuerzas ahora pierde fuerza diablo sal ahora quema Jesús quémalo salga demonio sal, va por tierra salga demonio va por tierra espíritu inmundo vota esa mujería vota por fuera vota por fuera vota por fuera vota esa mujería vota esa mujería vota esa mujería ahora quémalo Jesús quémalo sal demorio va por tierra gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios liberación salga demonio sal va por tierra vota esa mujería ahora vota por fuera gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios liberación libera a Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios, liberación, libera a Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre al Hijo, gloria al Espíritu Santo liberación a esta mujer, libera a los señores libera a los señores, bota esa brujería bota por afuera todos orando, todos orando bota por afuera esa brujería sale, morió en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios confirma señora la liberación, gloria, gloria gloria a Dios, gloria a Dios pasa por acá gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, liberación, libera a Jesús quema Jesús al diablo ahora salga demonio gritando salga demonio gritando ahora salga diablo quémalo Jesús, quémalo, quémalo sal, va por tierra sal, va por tierra diablo en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios salga demonio, salga diablo en el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, liberación esta mujer liberación, liberación, libera Jesús gloria a Dios, gloria a Dios acércate más, acércate más gloria a Dios, gloria a Dios, acércate más acércate más, gloria, gloria, gloria Dios, gloria Dios, gloria Dios levanta tu mano, levanta tus manos, gloria Dios, la sangre de Cristo tiene poder, gloria, gloria, gloria Dios gloria Dios, quema Jesús, quema diablo, sal ahora salga demonio gritando sal demonio sal en nombre de Jesús, libera esa mujer padre mío, poderoso Dios libera al Señor, salga demonio fuera, salga el nombre de Jesús, gloria Dios, gloria Dios gloria Dios, gracias Dios mío, gracias Señor, gracias Padre Santo, Padre bendito Dios de la gloria, quema Jesús al diablo, salga demonio fuera, salga en nombre de Jesús, gloria Dios, gloria Dios, gloria Dios aleluya, aleluya, aleluya Señor, quema Jesús, quema al diablo, quema Jesús al diablo sal demonio gritando gloria Dios, gloria Dios, gloria Dios gloria Dios, gloria Dios, gloria Dios oyente un hombre también el diablo se ha manifestado hoy día viernes 6 de septiembre de este año 2024 escucha oyente ¿qué te está pasando diablo? habla claro ¿qué te está pasando? ¿qué te está pasando diablo? habla claro que te escuche Cristo está aquí diablo tú estás vencido sal demonio oyente aquí en la iglesia Pentecostal la cosecha en Cajamarca en Pariamarca baja hoy día viernes escuche como el diablo se desespera no puede soportar el poder de Dios salga demonio bote gloria bote por fuera bote bote sal demonio bote sale volvado por tierra sale va por tierra die cae por tierra en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios liberación libera a Jesús gloria a Dios gloria a Dios ten piedad Señor liberación quema Jesús al diablo sale demonio va por tierra cae por tierra diablo la sangre de Cristo tiene poder gracias Dios mío gracias Señor gracias Dios Santo por las liberaciones Señor gracias a Dios en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya Mi alma te alaba, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pasa, mujer, para acá. Pasa por acá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Levanta tu mano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Confirma, Señor, la sanidad, el milagro, Dios Santo. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Libera, Señor, libera a Jesús. Quema a Jesús al diablo. Gloria a Dios. Salga, morio, gritando. Salga, morio, gritando. Salga, morio, diablo. Salga, morio, salga, cae por tierra. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Salga, morio, afuera. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén, Señor Jesús. Mire, mire, oye. Mire presente acá. Mire, mire lo que está pasando. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez mujeres. El diablo salió gritando y un hombre también ahí. Vean, acá hay otra mujer. En el nombre de Jesús, diablo. Salse, mujer. No, 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 no. ¿Qué te está pasando, diablo? No, 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 no. Levanta tu mano, levanta tu mano. Vamos a orar. Gloria, 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 gloria a Dios, gloria a Dios. Dios, Señor Jesús, mándale fuego al diablo. Mándale fuego. Tiembla ahora y desespérate. Tiembla ahora, diablo. El Señor está conmigo. Cristo está aquí. Y tú estás vencido, diablo. Sal gritando, Satanás. Sal gritando, diablo. Sal, diablo, gritando. No te escondas, diablo. No te escondas. No te escondas, diablo. Sal, va por tierra. En el nombre de Jesús. Sal, el demonio va por tierra. Cae por tierra, diablo. En el nombre de Jesús. Mira, ve acá. Por ahí graba. Graba ahí, mira, mira, ve lo que está pasando esa mujer. Mira cómo se mueve la mano, mira, ve. Allá el hombre igualito también. ¿Qué le han hecho? Macumbería. Los brujos trabajan con macumba. ¿Ya? Y cuando hacen esos trabajos comienzan a mover unas cosas ahí, unas maracas. Y lo que el diablo vio que el brujo hizo, eso también lo hace. Si el brujo lo manda a ese demonio que se mete en una persona. Y lo que el diablo vio, lo que el brujo hizo, eso también lo hace. Mira, ve, cómo mueve la mano, ve. Mira, ve. El diablo salió gritando terrible por la boca de esa mujer. Y el diablo sigue gritando todavía. Mira cómo se tiembla esa mujer. Otros están arrojando brujería. Mira, ahí hace hombre, ve. Mira, ve. A chachay, dice el diablo. Aleluya. ¿Y por qué? Y abrió sus ojos. Mira. Está libre, levántese, levántese. El que está libre, levántese. El que está libre, levántese. El nombre de los demonios. Sal fuera. Salga, demonio. Pon la mano ahí, diácono. Pon la mano ahí, a ver. Repréndelo al diablo. A que el diablo no se libera y pon la mano para qué. Lo deje libre ese cuerpo. El diablo tiene que salir. En el nombre de Jesús, diablo. Salga fuera. Salga, demonio. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Algunos demonios presentan batalla. ¿Ya? Algunos demonios no quieren salir así por así. Hay que presentarle batalla, pues. Pero al final de cuentas, tiene que irse. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos. Este género sale, si no, solamente con ayuno y oración. ¿Y cuándo está en ayuno hoy día? Levante su mano, a ver. Y por eso que Dios está haciendo maravillas. Ya de aquí va a escuchar los testimonios. Los tremendos testimonios, ya. Va a levantar su mano. Levante su mano. Después de esta oración, busque esa enfermedad, esa dolencia. Si es que ya no tiene, se acerca para que nos dé su testimonio. ¿Ya? Día conmigo. Señor Jesús. Ten misericordia. De mí. Yo te pido. Señor Jesús. Que me sanes. De toda enfermedad. Toda dolencia. La sangre de Cristo. Tiene poder. Para sanar. Para curar. Gracias. Señor Jesús. Que ya estoy sano. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Aplauso para Cristo Jesús. Alábalo, hermano. Alábalo. Alábalo. Por las maravillas que Dios hace. En la iglesia Pentecostal, la cosecha. Aquí en Cajamarca, Pariamarca Baja. Acércate por acá. Acércate por acá. Vamos a conversar. Hoy en este programa, la voz de salvación, vamos a conversar con las personas que han recibido milagro aquí en la iglesia Pentecostal, la cosecha, aquí en Cajamarca, Pariamarca Baja, hoy día viernes, 6 de septiembre de este año, 2024. A ver, acércate por acá. Dios lo salió gritando por tu boca. ¿Cómo te llamas? Yerly. A ver, cuéntenos. ¿Estabas enfermo? Sí. ¿Qué tenías? Tenía cansancio. No podía correr. ¿Tenías cansancio? ¿Qué más? No podía correrme. ¿No podías correr? No. A ver, abra un espacio por ahí. Esta joven no podía correr. Tenía cansancio. ¿Y ahorita cómo estás? Ya me siento mejor, ya no. ¿Ya no te cansas ya? No. A ver, abra un espacio por ahí, a ver. A ver, por ahí. Un espacio en medio. Ay, para que corra aquí la joven. A ver, anda por allá. Por allá corre, si posible. Por allá corriendo. A la pared, a la pared. A ver, corre, corre, para la pared. Corre, corre. Corre, corre, para ella. Corre, corre. Corre, se cansaba para correr. Corre, regresas, corre, regresas. Regresas, corriendo, corriendo, corriendo. Corriendo, corriendo. Cristo sana. Corre, corre. Ven por acá, ven por acá. ¿Estás corriendo ya ahorita? Sí. ¿Y hay cansancio o ya no? Ya no. Ya no te cansas. Primera vez vienes a la iglesia o estás viniendo. Ya estoy viniendo. Y cada vez que tú corrias te cansabas. Podía correr. No podía correr. ¿Y ahorita después de las oraciones? Ya estoy sana ya. ¿Quién te sanó? Cristo Jesús. Cristo Jesús, sana esta joven. Aplauso para Cristo Jesús. Dios le bendiga, damos gracias por su testimonio. Para la gloria y honra del Señor Jesús. A ver, ven por acá. Otra mujer que el diablo salió gritando. Ven por acá. ¿Cuál es su nombre? Luz Chocón. Ya recibió milagro hoy día, viernes 6 de septiembre de este año, 2024. Estaba de las oraciones aquí en la iglesia Pentecostal, la cosecha en Cajamarca, Pariamarca Baja. ¿De qué sanó? Todo mi cuerpo me dolía. Mi cabeza. No podía acostarme como si era acostado en una piedra. Toda mi espalda me dolía. Y ahorita después de las oraciones, el diablo salió gritando por tu boca. Tú te levantas, buscas esas dolencias. ¿Cómo estás? Ya estoy bien, ya no me duele nada. ¿Cuánto tiempo enferma? Hace mucho tiempo he estado con esa enfermedad. ¿Mucho tiempo enferma? ¿Primera vez vienes a la iglesia o estás viniendo? He venido antes, pero ahora vivo lejos. No está lejos la iglesia para venir. ¿Cuánto tiempo dejaste de congregar? Será un año, será ya. Ya, el Señor Jesús dice, mira, fuiste sanado y ve y no peques más para que no te venga cosa peor. Usted se sanó anteriormente, pero dejó de venir a la iglesia. ¿Cuánto tiempo? Un año que ya no está viniendo. Y el diablo se le ha metido y otra vez terriblemente enferma, a punto de morir esta mujer. Y ahorita por las oraciones, el Señor Jesús te libertó y ya no te duele nada ya. No, ya no me duele nada ya. A ver, repite, ¿qué enfermedad tenías? ¿Qué cosa te dolía? Toda mi espalda me dolía, mi cabeza, todo. No podía acostarme como si era acostado en una piedra. Y así estabas terriblemente. Y ahorita ya desapareció su dolor ya. Ya no tengo dolor ya. ¿Quién te sanó? Cristo Jesús. Cristo Jesús le sanó. Un aplauso para Cristo Jesús. Damos gracia por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Oyente, estamos aquí en Pariamarca Baja, carretera que va hacia el centro poblado de Agocucho, a un kilómetro pasando el penal de Guacariza, aquí en Cajamarca. Mañana, sábado 7 de septiembre de este año 2024, es el segundo día de campaña por aniversario de la iglesia Pentecostal, la cosecha aquí en Cajamarca. Acérquese por acá la señora, acérquese por acá. ¿Cuál es su nombre? María. María. Ya recibió milagro hoy día viernes 6 de septiembre de este año 2024, aquí en la iglesia Pentecostal, la cosecha aquí en Pariamarca Baja, Cajamarca. ¿De qué es o no? Había venido con un, con un, este, que me dolía el pecho, tenía agitamiento. Ha venido con agitación en su pecho. ¿Cuánto tiempo hacía? Acérquete un poquito más. ¿Cuánto tiempo hacía? Casi un mes. Un mes. ¿Y hoy día viene la primera vez a la iglesia o está viniendo? Acá primera vez. Primera vez viene a la iglesia Pentecostal, la cosecha aquí en Cajamarca, Pariamarca Baja. Y ahorita después de las oraciones, ¿cómo estás? Ya está nada. ¿Desapareció esa agitación ya? ¿Ya no te duele ya? Ya no. ¿Y quién te sanó? Dios. ¿Y de dónde viene? Chiclayo. De Chiclayo viene. ¡Aplauso para Cristo Jesús! Oye, una mujer de Chiclayo. Desde Chiclayo vino acá y ya se va sana y curada para la gloria de Dios. Aquí en Cajamarca, Pariamarca Baja. Seguimos conversando. Acércate por acá. ¿Cuál es su nombre? Kelly Sandoval. Ya recibió milagro a través de las oraciones aquí en la iglesia Pentecostal, la cosecha. Hoy viernes 6 de septiembre de este año 2024, aquí en Pariamarca Baja, aquí en Cajamarca. ¿De qué sanó? Hace un año que no veía mi periodo normal y hoy día que he hecho ayuno, me ha bajado normal mi periodo después de un año. ¿Milagro de Dios? Sí, milagro de Dios. ¡Milagro de Dios, oyente! ¡Aplauso para Cristo Jesús! Damos gracia por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesús. Así es, oyente, la gente testifica de los milagros que Dios hace en sus vidas y están agradecidos. Aleluya. A ver, por acá con un hombre. ¿Cuál es su nombre? Yanker Rostomo Ramos. Ya se sanó hoy día viernes 6 de septiembre de este año 2024. A través de las oraciones aquí en la iglesia Pentecostal, la cosecha aquí en Pariamarca Baja. ¿De qué sanó? El dolor de cabeza y me he tenido dolor de vista que no podía oler mi biblia. Estaba a su vista que le dolía, no podía ver bien. No, no podía ver bien. Y ahorita después de las oraciones, ¿ya veo o sí igual? Sí, veo ya bien. ¿De qué color es el micro que tengo en la mano? Amarillo. ¿Ya está viendo ya? Ya está viendo. ¿Antes no veías así? No, no, no he visto. Por eso no he podido leer mi biblia. No podías leer antes. A ver, ¿alguien tiene una biblia? Para que lea. Dice que no podía leer la biblia. Vamos a comprobar. A ver, vamos a ver. Dice que no podía ver. ¿Con sus dos vistas o solamente una vista? Una no me la he llegado. Con una vista no podía ver bien. Ahora vamos a comprobar. A ver, ahí hay una biblia. A ver. A ver, cójala. A ver. A ver. ¿Qué dice la palabra de Dios? No lo veo así. A ver, aquí qué dice. A ver, acá. A ver, ¿qué dice ahí? Los de... Los de... Debería. Tantes... Ser... De... 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 Ya quizás no puede leer, no sabe leer o sí. Sí, sí, sino que no puedo. No puedo la vista, no me he dado nada ya. Ya, pero ¿te estás viendo ya? Sí, sí veo ya. Ya está bien, ya está bien, ya está bien poco a poco ya. Ya lo ve la biblia. Aplauso para Cristo Jesús. Ya está viendo, no podía ver nada con esa vista. No podía ver nada. Nada, nada, pero... Mira, no podía ver nada, nada. Y ahora ya está viendo. Aleluya. Aplauso para Cristo Jesús. ¿Cuánto tiempo así enfermo? Ya he estado con dos meses ya. Dos meses, no podía ver nada con esa vista. Y ahora ya estás alcanzando a ver ya. Ya, ya le alcanzo. ¡Qué milagroso! Aplauso para Cristo Jesús. Dios le bendiga la moracia por su testimonio. Para la gloria honra del Señor Jesús. Aleluya. No veía nada, nada. Y ahora le hemos dado la Biblia y ya está comenzando a leer. Gloria a Jesús. Y le hemos dado ahí que leo un título. Y al menos siquiera lo ha leído algo, lo ha leído. Gloria a Jesús. Dios, mira, antes no veía nada, nada, nada. Absolutamente nada. Y ahora ya está viendo. ¿Milagro de Dios o no? Milagro de Dios, amén. Vamos a ir conversando. A ver, por acá, se acerca, por acá. ¿Cuál es su nombre? Saltación Benítez. Ya se sanó hoy día viernes 6 de septiembre de este año 2024. A través de las oraciones aquí en la iglesia. Aprende a gozar la cosecha aquí en Cajamarca, Pariamarca Baja. ¿De qué sanó? Estoy bien, está con dolor de cabeza. ¿Dolor de cabeza? ¿Cuánto tiempo? Para tiempo, sí, estaba ya así. ¿Y ahorita por las oraciones, cómo está? Estoy bien, ya me salgo mi cabeza. ¿Desapareció? Apareció. ¿Desapareció el dolor de cabeza? Aplauso para Cristo Jesús. Amoráse por su testimonio, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. ¿Su nombre? María Juana. Ya recibió milagro hoy día viernes 6 de septiembre de este año 2024. Aquí en la iglesia Pentecostal la cosecha, aquí en Cajamarca, Pariamarca Baja. ¿De qué sanó? De mis pies, mis pies me dolían mucho, se sentía un frío y estaba como un tumor en mi pie y un día en la campaña, siempre en el culto en Combay se quitó este tumor. En el culto desapareció el tumor y ahí, ¿qué pasó luego? Se ha quedado un punzón en el plan de mi pie. Le hincaba como si una punzada tenía en su pie. Y ahorita después las oraciones, ¿cómo está? Ya se sanó ya mis pies. Poco a poco se fue sanando y ahorita está completamente sana ya. Sí, ya está sana ya. Está completamente sana. Aplauso para Cristo Jesús. Aplauso para Cristo Jesús. Aleluya. En una ocasión se sanó del tumor y ahora se sanó completamente. Le había quedado una punzada en su pie. Ahora esa punzada también ya desapareció. Amén. ¿Cuánto tiempo así, señora enferma? Más o menos 6 a 7 meses. 6 a 7 meses. ¿De dónde viene usted? Por Combayo. Con Combayo. Vencía viniendo ya. Dios le bendiga. Damos gracias por su testimonio. Para la gloria del Señor Jesús. Aleluya. A ver, su nombre. Gregorio Llanos Chubinas. Ya recibió milagro hoy día viernes 6 de septiembre de este año 2024. Aquí en la iglesia Pentecostal la cosecha en Cajamarca, Pariamarca Baja. ¿De qué sanó? Me ha dolido la espalda, la nuca, me ha dolido. Y hace un año que me ha botado mi caballo. Y a mí sanado en el que trabajo, se exige vuelta la dolencia. Hoy día venido y ya puedo manejarme. ¿Ya no le duele la espalda? Ya no me duele ya. Ahora agáchate. Agáchate ahora, agáchate, agáchate. A ver, a prueba. Cuidado con la... A ver. ¿Duele o no duele? Ya no duele ya. A ver, salta, a ver, salta ahí. Ahí camina, a ver, salta, a ver, salta ahí. A ver, a ver, mueve ahí tu pie, mueve tu pie. A ver, mueve, mueve ahí. ¿Duele o no duele? Ya no duele. Ya no duele nada. Aplausos para Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¿No podías hacer eso antes? Sí, nunca podía. Cuando trabajo me dolía muy fuerte mi espalda, mi nuca. Ahora ya estoy. Ya te mueves como un joven. Ya te mueves para acá, para allá. ¿No hay dolor ya? Ya está mejor. ¿Puedes manejar tu cuerpo ya? Sí, ya puedo manejar mi cuerpo. ¿Y quién te sanó? Cristo Jesús. Cristo Jesús le sanó. Aplausos para Cristo Jesús. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y honra del Señor Jesús. Que Dios le bendiga ya. Siga viniendo. A ver, por acá. ¿Su nombre? Tierra Sandoval. Ya recibió milagro hoy día viernes 6 de septiembre de este año 2024. Aquí en la iglesia Pentecostal, la cosecha. Aquí en Cajamarca, Pariamarca Baja. ¿De qué sanó? Acerca un poquito más. Sí, he venido con dolor de cabeza y el cuerpo que me duele. Dolor de cabeza y tu cuerpo te dolía. ¿Cuántos días así? ¿Cuánto tiempo? Desde ayer. Desde ayer. Y ahorita después de las oraciones, ¿cómo está? Yo soy sana. ¿Desapareció el dolor ya? Sí. ¿Primera vez viene, está viniendo? En Cajamarca, sí. ¿Primera vez vienes para acá, Cajamarca? ¿Estás congregando en otro lugar? En Chiclayo. En Chiclayo. Ahí estás congregando en la iglesia Pentecostal, la cosecha en Chiclayo. Cede Nacional, Chosica del Norte, La Victoria. Y también la iglesia Pentecostal, la cosecha en Chiclayo. Está en calle Juan Fani, en 457. Ahí estás congregando. Pero hoy día ha venido enferma. Ahora te va sana y curada ya. Sí. ¿Quién te sanó? Señor Jesucristo. El Señor Jesús les sanó. Aplausos para Cristo Jesús. No me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios, dice el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dijo así, oyente. El apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Amén. Tremendo milagro que estamos viendo hoy día viernes, en este primer día de campaña por aniversario de la iglesia Pentecostal, la cosecha en Cajamarca, Pariamarca Baja. Mañana sábado es el segundo día. Milagros mayores estarán aconteciendo. Oyente, le damos la dirección. Pariamarca Baja, carretera que va al centro poblado de Ocucho, a un kilómetro pasando del penal de Huacariz, aquí en Cajamarca. Amén. Vamos a ir conversando. Venga, por acá acérquese. ¿Su nombre? María. Ya recibió milagro hoy día, viernes 6 de septiembre de este año 2024, a través de las oraciones aquí en la iglesia Pentecostal, la cosecha aquí en Pariamarca Baja, Cajamarca de Quezano. Esto, quiero dar mi testimonio, me quiero repetir porque, estaban esos días mal, pero yo estaba sano, como no vuelta, no he dado mi testimonio, porque todito mi cuerpo, yo lo he soñado que, me salían gusanos, pero aguadijando, así como hago, todito mi cuerpo, mi espalda, mis canillas, mis piernas, bastante, y no he dado mi testimonio, me quiere volver, vuelve a ser enfermedad. ¿Qué tenía? ¿Qué enfermedad sufría usted antes? He estado nueve años, mal y cosa que mi estómago, una deza de acá, de mi barriga, como si era un muchacho, pero ese se ha quitado, pero cuando no he dado mi testimonio, vuelta. ¿Tenías un bulto en tu estómago, como si era el tamaño de un muchacho, o algo así? Sí. ¿Era grande ese bulto? Sí, grande, quería como reventar, no podía ir lavar, no podía ir caminar, no podía hacer nada. ¿Ah, no podías hacer nada? No. ¿Y han orado aquí en la iglesia, Pentecostal, la cosecha, y ese bulto ha desaparecido? Sí, pero cuando no, mi testimonio, vuelta. ¿Y no diste tu testimonio y te quiso volver de nuevo? ¿Y ahorita estás dando testimonio porque tenías dolencia igualito? ¿Y ahorita por la oración, cómo estás? Ya estoy sano, ya no me duele. ¿Ya no hay nada allá? No. ¿Ha desaparecido esos dolores? Sí. ¿Y ese bulto también? Sí, también. ¿También ha desaparecido ese bulto? Tremendo milagro, oyente. En la iglesia, Pentecostal, la cosecha, aquí en Cajamarca, oyente, en Pariamarca, abajo, hoy día viernes, 6 de septiembre de este año, 2024. Por eso la Biblia dice que hay que testificar también, la mujer ya se ha sanado, un bulto al tamaño de un muchacho, dice que tenía en su vientre. Y no era un muchacho, sino que era un tumor, pues. O qué, pues le hubiera puesto ahí el diablo, pero tenía ese bulto, pues. Y gracias a Dios que la mujer vino a la iglesia, Dios le sanó y desapareció eso. Pero otra vez le volvió, ¿por qué? Porque no dio testimonio. Y ahora ella prometió dar testimonio, y si es que Dios lo sanaba, ella daba testimonio. Dios ya la sanó, desapareció todo eso, y ahora está dando también su testimonio. ¿Milagro de Dios o no? ¡Aplausos para Cristo Jesús! ¡Aleluya! Oyente, no baste su dinero en lo que no es pan. Véngase a la iglesia Pentecostal, a Goseche, aquí en Cajamarca. Pariamarca, baja carretera que va al centro poblado de Ocucho, pasando un kilómetro del penal de Huacariz. A ver, seguimos conversando. Su nombre. Ananías Muñoz Calderón. A ver, amigo Ananías. Ananías también está en la Biblia. Ya, pero vamos a ver qué le pasó a este Ananías que está aquí en Cajamarca. A ver, qué milagro acaba de recibir a través de las oraciones aquí en la iglesia Pentecostal, a Goseche, hoy día viernes, 6 de septiembre de este año, 2024. ¿De qué sanó? Tenía dolor de cabeza, el estómago, también dolores de rodillas, los huesos. ¿Cuánto tiempo hacía, amigo? Ya hace tiempo, he tenido dolor de cabeza, he tenido como hace cuatro años ya, y del estómago, un año. ¿Primera vez vienes a la iglesia? Esto, segunda vez ya, porque el sábado pasado he venido a José Sabogal. Desde Sabogal viene, el sábado pasado ha estado primera vez aquí en la iglesia, hoy es segunda vez. Hoy día viernes, 6 de septiembre de este año, 2024, viene por segunda vez. ¿Y cómo te enteraste de la iglesia Pentecostal de Coseche? ¿Alguien te invitó o escuchaste la radio? En la radio escuchando. Y usted se vino a ver, vamos a ver si es cierto, no lo que ahí pasa en esta iglesia. Se vino acá, y ahorita, ¿cómo está? A ver. Estoy mejor. ¿Mejor o ya no hay dolor? Ya no hay dolor. O sea, ya no está mejor, ya está sano. Mejor es cuando hay todavía un dolor, pero si ya no hay nada es porque estoy completamente sano. Le pregunto, ¿ya no hay dolor ya? Ya no. ¿Está sano entonces? Claro. Sano y curado este amigo que viene desde Sabogal. ¡Aleluya! Escuchó el programa La Voz de Salvación y se vino. Y ahora se va sano y curado para la gloria de Dios. Aplauso para Cristo Jesús. Milagros, oyente, que acontece en la iglesia Pentecostal a Cosecha. La iglesia revelada por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Escuchó la radio en Sabogal. Es el lugar de Sabogal. Ahí escuchó la radio el amigo. Y se vino. ¡Oye! A ver, a ver si es cierto lo que pasa por la radio. Se vino. Ahora se va sano. Ollente de Sabogal y diferentes lugares, véngase. Mañana continúa esa campaña a las 7 de la mañana aquí en Pariamarca Baja, carretera que va al centro poblado de Ocucho, a un kilómetro pasando el penal de Guacariza. Amén. Aquí en Cajamarca. Amén. Vamos a ir conversando. Acérdate un poquito más. ¿Cuál es su nombre, señora? Antonio Rojas. Ya recibió milagro a través de las oraciones aquí en la iglesia Pentecostal a Cosecha en Cajamarca. Hoy viernes 6 de septiembre de este año 2024. Ya mi cara me dolió, mi oído dolió. ¿Cómo dice? Ya mi oído dolió, mi cara me dolió, pero ya me sanó. Hoy día me sanó, el jueves también me venió. Jueves también vino primera vez y hoy día viene segunda vez. Y vuelta, hermanito. Ah, ya, el jueves vino con ese dolor y hoy día ha venido por segunda vez con esa dolencia en su oído, en su cara. Y ya no hay dolor ahorita. Ya no me dolió, ya. ¿Quién le sanó? Cristo Jesús. Cristo le sanó. Aplausos para Cristo Jesús. Damos gracia por su testimonio, para la gloria y honra del Señor Jesús. Acércate por acá. ¿Cuál es su nombre? Vestila Chávez. Ya recibió milagro, hoy día viernes, 6 de septiembre de este año, 2024, aquí en la iglesia Pentecostal, la cosecha en Pariamarca Baja, aquí en Cajamarca. ¿De qué sanó? Mi cabeza mucho me dolió. Dolor de cabeza. Fuerte el dolor. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? De mañana, Señor. Y ahorita por las oraciones, ¿cómo está? Ya estoy sana. ¿Quién le sanó? Cristo Jesús. Cristo Jesús le sanó. Dos semanas ya que me ha dolido vuelta y venido. Dos semanas con dolor en sus rodillas y su cabeza y otros dolores más. Y sus brazos. ¿Qué pasaba con sus brazos? ¿No lo podía mover o qué cosa? Podía hacer algo. ¿No podía levantar los brazos? Sí. ¿Levántalos ahora? Sí. ¿Ya los está levantando? ¡Aleluya! Dos semanas no podía levantar sus brazos porque le dolía. Ahora está sana y curada para la gloria de Dios. ¿No podía levantar tus brazos así, señora? No he podido. Mi canilla tenía solo que vengo acá a orar, pero me dolió. Y ahorita ya no me dolió. Ya no le duele. ¿Le impedía para caminar posiblemente ese dolor? Parece que se estirara alguna cosa. ¿Podías correr? Antes, con ese dolor. ¿Podías correr? No, no he podido. A ver, date la vuelta. A ver, corre. Tenía dolor en sus piernas. Parece que se le rompían. Dice. Ahora está corriendo. ¡Aplauso para Cristo Jesús! ¡Corre, corre! ¡Corre, señora! ¡Corre, corre ligero! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Ven por acá, ven por acá. ¿Así podías correr antes? No, ya he podido. ¿Y ahorita? Ya. ¿Ya estás corriendo ya? Sí. ¿Y ya no hay dolor? Ya no. ¡Ya no hay dolor! ¡Aplauso para Cristo Jesús! ¿Y de dónde viene, señora? ¿De dónde visita? De Cahispampa. Siga viniendo ya. Dios le bendiga. Damos gracias por su testimonio. Para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Tremendo milagro, oyente. Vamos a ir conversando por acá, porque el tiempo nos gana. Acerca por acá. ¿Cuál es su nombre? Sabina Inocenta. Y ya recibió milagro a través de las oraciones aquí en la iglesia Pentecostal La Cosecha hoy viernes, 6 de septiembre de este año 2024. ¿De qué sanó, señora? He tenido dolores en mi cuerpo, en mi pierna, acá en mi espalda, me correspondía a mi corazón y mi cabeza y mi estómago. ¿Y ahorita por las oraciones cómo están? Ya estoy sana, no tengo ningún dolor. ¿Cuánto tiempo ha sido enferma? He estado dos meses. Dos meses enferma. ¿Se fue a algún lugar para ser curada? Sí, mi hija me llevaron a sacarme placas a Trujillo, pero no me hallaron nada. ¿Y qué le dijo el doctor? Me dijo que no tenía yo nada. Nada, pero usted no podía quizá ni manejar bien el cuerpo, ¿le dolía? Sí, un poco me dolía porque no podía ni caminar, así como maneaba, caminaba. Ah, tampoco podía caminar. Maneaba, como si estuviera maneada, caminaba. ¿Y así has venido ya a la iglesia? Sí, de... ¿Y ahorita? Estoy sana, nada. A ver, camina para allá. Caminaba como si estuviera maneada. Dice, a ver, camina ligero, a ver. Ligero, ligero, camina, camina ligero para que te vea la gente. A ver, regresa, regresa. A ver, si posible, corre, si posible, corre, a ver. Corre, corre, ¡aleluya! No podías caminar así, señora. No, despacito caminaba. Paso a paso usted iba, bien despacio. ¿Y usted ya corrió ya? Sí. ¿Y quién hizo correr? Dios. ¿En qué iglesia? En la iglesia Pentecostal de la cosecha. Iglesia Pentecostal de la cosecha. Aplauso para Cristo Jesús. Dios le bendiga, damos gracia por su testimonio. Para la gloria del Señor Jesús. Acerca por acá. Tremendo milagroso, oyente. La mujer no podía correr, no podía caminar. Un pequeño paso daba, de a pocos, ahora corrido en la iglesia Pentecostal de la cosecha. Vamos a ver qué pasó con esta mujer. ¿Cuál es su nombre? Gladio Reyes Bautista. ¿Qué pasó con usted? ¿Qué milagroso acaba de recibir atrás de las oraciones? Aquí en la iglesia Pentecostal de la cosecha, hoy viernes. Estamos de fecha, 6 de septiembre de este año, 2024. Aquí en Pariamarca Baja, Cajamarca de Quesa, no. Todo mi cuerpo me dolía, mi barriga, mis brazos, mis canillas, no podía andar. Así ha venido, dolor en su cuerpo, su canilla, sus brazos. ¿No podía caminar también? Sí, mi barriga también. ¿Y cómo ha venido la iglesia? ¿Quién le ha traído? Me ha traído a mi papá con mi mamá. ¿Qué? ¿Le han traído jalando quizá? No, me han invitado porque ha venido. No, pero usted me dice que no podía caminar. Ya es el martes y venía a la iglesia de San Citrus y ahí he caminado ya. O sea, usted llegó el martes, ¿no? Ahí sin poder caminar. Ya, ¿quién le llevó allá a la iglesia? ¿A sus padres? Y usted vino con dolor hoy día también, vuelta a su cuerpo, todo su cuerpo dolorido. Y hoy después las oraciones, ¿cómo está? Bien. ¿Hay o no hay dolor? Ya no hay. Mira, al Señor Jesús le dijo a una mujer, le dijo a un hombre que fue sanado. Mira, tus pecados han sido perdonados, ve y no peques más. Usted llegó a la iglesia a pentecostal, a cosecha el martes, posiblemente llegó primera vez. Dios le sanó. Pero ahora otra vez le volvió la enfermedad. ¿Por qué? Porque muchas veces desagradamos a Dios. Ya, no guardamos la palabra de Dios. Hace, siendo mujer, la mujer se pone pantalón y eso es pecado. Aquí no le exigimos que deje de usarlo. Sino que aquí le hablamos la palabra de Dios. Y depende de usted, si lo quiere utilizar, lo utilice y si no, no. Pero sepa, si usted lo utiliza, eso es pecado. Se muere en pecado utilizando pantalón, conociendo la palabra de Dios. ¿A dónde se va? ¿Sabes o no? ¿A dónde crees? La infierta. Sí, así es. Aunque parezca dura la realidad, pero así es. Ahora, una vez más, el Señor Jesús te sano. Ahora, busque a Dios y sálvese. ¿Ya? ¿De dónde visita? De Pampa Alegre. Siga viniendo. Ya, Dios le bendiga. Damos gracias por su testimonio. Para la gloria y honra del Señor Jesús. Aplauso para Cristo Jesús. Acerque por acá. Acerca, acerca. ¿Su nombre? Luz. Ya recibió milagro, hoy día viernes 6 de septiembre de este año 2024. ¿De qué sano? De mi cabeza, mis pulmones, mis brazos, mis cinturas solamente. En el momento de la oración, el diablo salió gritando por su boca. Usted es una de las mujeres que el diablo salió gritando por su boca. Y ahorita, por la oración, ¿cómo está? Está bien mi cuerpo, tengo un pequeño dolor en mi ovario izquierdo. ¿Ya le queda un poquito de dolor? Ya sé, para que siga viniendo, ya siga buscando a Dios posible también. Que prepárese, bautice y sálvese. Cristo viene pronto. La venida de Cristo está muy cerca. ¿De dónde nos visita? De acá de Cajamarca. De aquí de Cajamarca viene. Aplauso para Cristo Jesús. Dios le bendiga, damos gracias por su testimonio. A ver, por acá. Acerca por acá. Su nombre. María Filista Espíritu Pampa. A ver, cuente qué milagro acaba de recibir a través de las oraciones. Aquí en la iglesia Pentecostal La Cosecha. Hoy viernes 6 de septiembre de este año 2024. Aquí en Cajamarca, Pariamarca Baja. ¿De qué sano? Yo, de mi vista, me estaba llorando. Ya los doctores me cansado de irme. Me ponía para acá y mis piernas. En la casa podía caminar, pero ahora ya puedo caminar. Yo estaba andando con dos bastones y caminaba. Y mi cuerpo ya no vi nada en el suelo. No veía nada ya con esa vista. Ya, ahora sé que un poquito más. Y nos dice que usted caminaba, utilizaba muletas para caminar. Sí. ¿Le dolían sus piernas fuertes, feo? Mi cabeza, mi ojo, ya no podía caminar. Ver al suelo no podía ya. A ver, ahora queremos verte caminar, a ver. A ver, camina, camina. Utilizaba dos muletas para caminar. Ahora está caminando libre. No veía, ahora está viendo. Aplausos para Cristo Jesús. Regresa, regresa, regresa. Regresa, señora, regresa. Corre, corre. Regresa, regresa, regresa. Utilizaba dos muletas para caminar y no veía. Ahora está bien y está corriendo. Aleluya. ¿Y qué hizo con esas muletas? ¿Ya las dejó ya? Ya no me duele nada. ¿Y ya no va a utilizar muletas ya? Sí, ya camino, ya me voy. Ya está caminando ya. ¿Y ahora de sus ojos cómo está? Sí, ya no me duele nada. Ya mis ojos también, yo puedo caminar. ¿Y ya puede ver también? Sí, ya puedo caminar. ¿Y qué le dijo el doctor que tenía? Sí, el doctor no me lo encontraba ya nada. Me dijo que me vaya a operar. Y me dijeron otros, vuelte mejor. Me vaya, fue allá y me han traído. Ahí he venido yo para acá. Ah, le han traído. O sea, que ustedes. Doctor, por las puras nada me tranquilizaba. O sea, mira, mira el testimonio de una mujer. Mira el testimonio. Dijeron, ándate al doctor. Y Alan ha estado llevando al doctor. Y en el camino alguien dijo, no, ¿y para qué te vas al doctor? Mejor vente para acá. Y le han traído para acá a la iglesia. ¿Es así, señora? Me ha traído una familia. Me trajo el miércoles. Me ha traído. Ya vengo recién cuatro días. Ya. Y la estaban llevando al doctor. Y en vez de irse al doctor, usted escuchó la invitación y se vino para acá. No conocía. Ahí me hicieron un favor. Me trajeron acá. Y ahí. Y acá encontró la sanidad. Sí. Ahora ya puedo más caminar. Y ahora ya no utiliza muletas ya. Y gritabas por el dolor. Y ahora mira. A ver, ven por acá con la cámara. Ven por acá. Mira, la mujer. La mujer dice que su vista estaba totalmente tapada por la hinchazón. Y ahora mira, ahí está viendo. Ahí lo que nos ven por la cámara también. La mujer está abriendo bien sus ojos. Sus ojos estaban tapados por la hinchazón. No veían nada. Y ahora la mujer, sus ojos están normales. Las dos visas están abiertas normalmente. Pero antes no estaba así, ¿no? Es así. Estaba tapado, dice su vista. Sí, estaba hinchado. No podía caminar nada ya. Y ahora está caminando. ¿Y a quién le sanó? Los dos. ¿Quién le sanó? El Cristo. El Cristo. Señor. Así que me sanó. ¿Cómo se llama? A ver, ven por acá. ¿Cómo se llama el Señor? El Jesús me sanó. El Señor Jesús. Le sanó aplauso para Cristo Jesús. ¿Y de dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Yo de atrás de alto. Ambo cancha. Ya, siga viniendo ya. Mira que estaba yéndose el doctor y vino a la iglesia. Alguien dijo, no te vayas al doctor. Vamos a la iglesia, apente, costa la cosecha. Utilizaba muletas para caminar. Ahora ya no las utiliza. Su vista hinchada no la podía abrir para nada. Estaba bien hinchado, tapada su vista. Ahora ya sus dos ojos están normales. ¿Y quién hizo el milagro? Dios. Y prepárese para todos los días que faltan. Mañana sábado aquí en Pariamarca Baja, Cajamarca. Segundo día de campaña por aniversario. La iglesia apente costa la cosecha. A las siete de la mañana. Y al último día en el Gran, perdón, en el Coliseo Cerrado Gran Capacñán. Así creo que se llama, ¿no? Ya ahí con la ayuda de Dios estará presente el siervo de Dios, pastor Francisco Córdoba Rodríguez, presidente y fundador de la iglesia apente costa la cosecha. Mayores milagros estarán aconteciendo. Amén. Seguimos conversando ya para ir avanzando y terminando también. Su nombre. Bernadita Paredes. Ya recibió milagros hoy día viernes, seis de septiembre de este año 2024. ¿De qué sanó? Me ha dolido mucho la cabeza, así también el brazo. Y ahorita por las oraciones, ¿cómo está? Ya no me duele. Ya no le duele ya. ¿Quién le sanó? Cristo Jesús. Cristo Jesús le sanó. Un aplauso para Cristo Jesús. Dios le bendiga, damos gracia por su testimonio, para la gloria y honra del Señor Jesús. Su nombre. María Marina. Ya recibió milagros otra vez las oraciones aquí en la iglesia apente costa la cosecha hoy día viernes, seis de septiembre de este año 2024, aquí en Cajamarca, Periamarca Baja. ¿De qué sanó? De mañana aquí he estado para venir y a la iglesia me agarró un sacudete y de ahí se ha quitado y dijeron, pasen los enfermos, de nuevo se sacudió mi cuerpo. Pero ya ahora se quitó ya. Ya no hay eso ya. Ya está sano. ¿Quién le sanó? Cristo Jesús. Cristo Jesús le sanó. Un aplauso para Cristo Jesús. Damos gracia por su testimonio, para la gloria y honra del Señor Jesús. Oye, prepárese mañana sábado, segundo día de campaña por aniversario de la iglesia apente costa la cosecha aquí en Periamarca Baja, en esta región de Cajamarca, carretera que va al centro poblado de Agucucho, a un kilómetro pasando el penal de Huacariz. Amén. Gloria a Jesús. Dios bendiga.